Ahora hay para niños mayores de 3 años el verdadero John Deere. Entrena tu equilibrio en el Baird Bikey para que más tarde te resulte más fácil aprender a ir en bici. O vive tus primeras aventuras fuera en el Baird Triggy. Tu primer car es el Baird Buddy. El Triggy y el Buddy vienen equipados con el sistema único BFR, que te permite frenar y una vez que te has detenido, pedalear directamente hacia atrás. Además, el volante y el sillín son ajustables, por lo que podrás disfrutar durante muchos años. ¿Ya tienes más de 5 años? Entonces tenemos cars super grandes para ti, con ruedas de tractor. Este héroe sobre ruedas se ofrece con o sin 3 marchas. Con todos sus fantásticos accesorios, los cars John Deere apenas se distinguen de los verdaderos. ¿Ya sabes con cuál car John Deere vas a ayudar a tu padre en la granja? Mira ahora mismo en bergtoys.com